Creo que estamos en condiciones de empezar a viajar, estamos en Costa Rica y nos vamos a ir hacia Panamá, muy cerca, vecinos, países vecinos que comparten historia, un poco estaba contando sobre eso, estamos en comunicación con Freddy Gaviria, quien es director operativo e instructor de buceo de la empresa Expedition Coiba Panamá. Muy bienvenido, Freddy, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, un saludo desde Panamá para toda la gente linda de Argentina y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tu tiempo, Freddy. Y bueno, a ver, vamos a arrancar. Háblame un poco de tu agencia, cómo surge, con qué objetivos y qué actividades están proponiendo. Ok, primero que todo me voy a presentar, igual ya ustedes lo hicieron, mi nombre es Freddy Gaviria, soy de nacionalidad colombiana y llevo 16 años, felizmente radicado en este país tan hermoso que es Panamá. Llevo 11 años trabajando como director operativo en una empresa que se llama Expedición Coiba, que toda su operación está centrada en el Parque Nacional Coiba, ya les hablaré un poquito más adelante de qué es el Parque Nacional Coiba, pero Expedición Coiba es una empresa dedicada al ecoturismo. Buenísimo. ¿Me escuchas, Freddy? Sí, sí, perfecto, te escucho. ¿Hace cuántos años que están trabajando en la región, la agencia, y si vos siempre fuiste parte de esta agencia, así, fundador? Bueno, inicialmente operé en otra empresa que fundó la misma persona que es mi socia, que se llama María Fernanda, que es mi pareja, y hace 11 años fundamos la empresa Expedición Coiba, así que yo estoy desde los inicios. Buenísimo. Pero realmente Expedición Coiba lleva 4 años, y yo como guía local del parque llevo 11 años. Perfecto. Contanos qué actividades proponen desde la agencia, y bueno, y obviamente empecemos a profundizar un poco sobre el ecoturismo, ¿no? Ok, Expedición Coiba está enfocada en un turismo basado en la conservación, de hecho trabajamos mucho en los temas ambientales, tratamos de ser buenos embajadores, de hacer buenas prácticas. Nuestro fuerte es el buceo, buceo para inicialistas, buceo para profesionales, llámese ya certificados. Somos una escuela de buceo, yo soy instructor paddy, como lo decía al principio, entonces nos dedicamos al buceo, nos dedicamos al snorkel, hacemos paseos de playa. Como decía al inicio, operamos en el Parque Nacional Coiba, el Parque Nacional Coiba durante muchísimos años fue una penal, fue una penal que estuvo cerrada al público, y desde el 2004 que abrió al turismo, ha sido una maravilla y ha sido un fuerte, y de verdad tienen que conocerlo. Invito a toda la gente que está conectada ahora con el programa para que visiten Panamá, es un país maravilloso, y para que visiten el Parque Nacional Coiba a través de nosotros, que somos Expedición Coiba. Buenísimo, obviamente que sí ya quedan todos y todas muy invitados. Te quería preguntar, bueno, contabas un poco que podemos bucear, ya sea no teniendo experiencia o sí con ustedes. Te quería preguntar, por ahí personas que ya están muy experimentadas, si hay distintas propuestas, distintos lugares donde se realizan las actividades, cuáles son estos lugares, para que vayamos conociendo un poco el mapa de ese océano. Y también preguntarte por la fauna que podemos encontrar, por las especies que encontramos haciendo snorkel o también buceando. Ok, te cuento que el Parque Nacional Coiba tiene 39 islas, tiene una gran biodiversidad de fauna, de flora, tenemos uno de los arrecifes más grandes del Pacífico. Nosotros, dependiendo del nivel del buzo, tenemos ya los sitios marcados. Quiero destacar que los puntos son marcados con unas boyas, eso hace que los botes se amarren a la boya y no tengamos que tirar el ancla, y podamos mantener el ecosistema sano, saludable. Los intervalos se hacen en playas, son unas playas paradisíacas de arena blanca, hermosísimas. Los que ya tienen el certificado tenemos unos puntos, dependiendo del nivel, nosotros hacemos el plan de buceo y sabemos a dónde lo llevamos. Si tú nunca has buceado en tu vida y quieres tener esta maravillosa experiencia, y sobre todo en esta joya del Pacífico, te llevamos primero a una playa a poca profundidad y te hacemos un bautizo de buceo, que es a seis metricos, te damos unas técnicas de respiración, manejo de equipo, el cuidado y el amor por el medio ambiente, que siempre lo recalcamos muchísimo, y nos vamos a disfrutar. La fauna, durante todo el año, haciendo snorkel y haciendo buceo, se pueden ver tortugas, tenemos varios tiburones en el área, tiburones de arrecife. En el primer semestre del año tenemos la gran fortuna de disfrutar de la presencia del tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo. Muchas personas, por su gran tamaño, le tienen temor, pero es un animal que se alimenta de plantón, entonces realmente nosotros no somos su plato fuerte. Se puede avistar haciendo snorkel, porque realmente él está arriba de la superficie alimentándose, y bueno, y también a veces en las profundidades tenemos la gran suerte de verlo buceando. Aparte de eso, tenemos grandes escuelas de peces, quiero decirles que Coiba pertenece a un corredor marino, que incluye cocos en Costa Rica, galápagos en Ecuador, y también mal pelo en Colombia. Entonces, ya te imaginarás la gran cantidad de vida marina que tenemos. Claro. De hecho, en sus páginas se puede ver absolutamente todas las imágenes que, bueno, que también estamos compartiendo acá, pero si los buscan en las redes son increíbles las imágenes de la cantidad de especies que podemos ver y con las que se puede nadar. Realmente es muy emocionante. Te quería preguntar, siguiendo con este tema puntual, si las actividades son para todas las edades, hay para todas las edades, o a partir de qué edad. Y si, dependiendo de la dificultad, hay que hacer alguna preparación previa para algunas actividades de buceo. Ok, realmente uno de los lemas de nosotros es poder brindarle a las personas, independiente de la edad que tengan, una experiencia maravillosa, y que se lleven un recuerdo muy, muy lindo de este país tan hermoso que es Panamá. Y como les decía antes, de esta maravilla que está en el Pacífico, que es una joya, que es el Parque Nacional Coiba, mira que no, mira que realmente hemos tenido la oportunidad de llevar personas de meses en el bote. Nuestros botes están equipados con todos los estándares de seguridad. Sí. Cuento con un equipo de trabajo maravilloso, tengo guías locales y capitanes locales que aman lo que hacen, que mucho antes se dedicaban a la pesca, entonces con la apertura del Parque Nacional Coiba, ahora se dedican al turismo, y de verdad que lo hacen muy bien, y hemos logrado armar un gran equipo. Para el buceo, para el buceo con tanque, si hay una edad mínima que es de los 10 años, debe bucear con un adulto mayor, en este caso sería el papá, y lo que hacemos es que antes de llevarlo a Platigas del Mar, lo hacemos en una piscina, en una piscina desde Santa Catalina. Santa Catalina es donde está ubicada la operación del Parque Nacional Coiba, Santa Catalina es un pueblo, un pueblo pequeño, un pueblo hermoso, muy trabajador, muy echado para adelante, que se dio a conocer a nivel mundial por las olas. Entonces Santa Catalina es muy reconocido por las olas, y desde ahí inicia toda la operación y la travesía hacia el Parque Nacional Coiba. Increíble. Te quería preguntar qué otras actividades también podemos realizar en el parque, qué otros atractivos podemos ver, y si ustedes también desde la agencia orientan un poco a los y las turistas a hacer estos recorridos. Ok, claro que sí. Todas las actividades que se pueden hacer en el Parque Nacional Coiba, tenemos desde unos senderos, unos senderos hermosos donde se ven la vista de esta paradisíaca isla, se pueden avistar aves, se pueden avistar monos, están los pozos termales, que son muy saludables, sobre todo para las personas mayores. También tenemos un poco de historia visitando lo que es la antigua penal de Coiba. Todavía en este momento, después de muchísimos años, existen todavía las ruinas. Entonces, también llamo a las personas a que conozcan un poco de historia. También en el segundo semestre, a finales, aproximadamente entre agosto, llega una de las visitas más esperadas de todos los soñadores y todos los amantes del mar, que es la visita de la ballena jorobada o yubarta, que llegan a visitarnos, a disfrutar de estas aguas cálidas, a tener a sus bebés, y entonces eso es maravilloso. Freddy, ¿me escuchas? Sí, disculpa, es que me estaba entrando una llamada. Entonces, lo último que les dije es que desde agosto empiezan a entrar las ballenas jorobadas o yubartas a visitarnos, entonces es una magia hermosa ver saltando con sus bebés, viendo esta maravilla, y hacemos un avistamiento responsable. Bien, contanos, contame un poco de eso, Freddy, quiero profundizar en cuáles son sus tareas, justamente, de preservación, qué charlas, qué recomendaciones le dan siempre a los turistas que llegan, esto que es un poco, en más profundidad, qué es esto del avistaje responsable, todas estas características para que podamos tener en cuenta cómo armar un buen tour ecológico y respetuoso, ¿no? Ok, qué bueno que me preguntaste esto, porque hace muchos, muchos, muchos años no existía en Panamá una ley que protegiera esta especie, y para poder seguir disfrutando de la llegada de ellas, tenemos el apoyo de muchas fundaciones, entre ellas hay una fundación que se llama Mar Viva, que se empeñó en ir hasta Santa Catalina y a muchas áreas de Panamá donde se avistan las ballenas, y no certificaron el avistamiento responsable, entonces hay una ley que regula, de hecho, hay penas, hay penas y hay multas a las personas que no hagan un avistamiento responsable. Ahora mismo, anteriormente los pescadores no sabían, los turistas no sabían, y eran felices llegando y acercándose a las ballenas, entonces realmente esto molestaba y esto impide, o sea, era un impedimento para ellas disfrutar y hacer lo que estaban haciendo acá, que es aparearse, alimentar a sus bebés, entonces ahora el avistamiento responsable entre las prácticas es no acercarse a 200 metros de las ballenas y no pueden haber más de dos o tres botes cerca de ellas, tampoco podemos cerrarles el paso, así que cada día estamos aprendiendo mucho más de esto, y nosotros como empresa comprometida con la conservación del medio ambiente, trabajamos mucho, de hecho antes de embarcarnos, antes de salir a la aventura, tenemos una pequeña oficina donde damos un briefing de bienvenida, donde hacemos unos protocolos de seguridad y un registro de documentos, y les hablamos acerca de las prácticas responsables cuando estamos en temporada de ballenas, y aparte de eso, damos muchas charlas de conservación, casualmente quería hablarles de una pequeña niña que tengo yo, que tiene nueve años, que se llama Salomé, por ahora les voy a compartir las redes sociales de ella, y ella ahora es un símbolo a nivel nacional y está abriendo puertas en otros países porque está dando charlas acerca de conservación, y es muy bonito ver a un niño tan pequeño, ver el empoderamiento que tienen, con un par de compañeritas, de amiguitas de Santa Catalina, ella fundó un grupo, un movimiento que se llama Eco Kids, y están enfocados en todo el tema de la conservación, hacen limpiezas de playas, estuvieron invitadas con una fundación a Campanamá que se llama Torturías, a una campaña que se llama Sin Carrizo, por favor, y déjeme decirte que es algo muy lindo ver a estos niños hablarle a los adultos llevando este mensaje tan bonito de la conservación y de mejorar las prácticas que venimos haciendo que eso hace que acabe con el planeta. Absolutamente, qué importante realmente escuchar esto, que se esté manifestando de esta manera, ahí en un lugar tan virgen, tan lindo, tan cuidado. Y respecto a esto también te quería preguntar, ¿cómo se manejan ustedes para justamente poder controlar el turismo? Digo, ya hablamos mucho, profundizamos sobre cómo se recibe al turista, qué recomendaciones se dan y cómo se hacen estas acciones en el parque, digamos, para cuidar, pero ¿cómo se manejan con el tema del turismo masivo? Justamente para que no se masivice de una manera que afecte a toda esta labor. Bueno, el Parque Nacional Coiba es, no sé si lo mencioné, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde el 2005, son áreas protegidas que son patrulladas diariamente por el Ministerio de Ambiente, son los guardaparques, ellos tienen un plan de manejo que día a día lo siguen mejorando y porque no es fácil, porque realmente, como te decía, son 39 islas, entonces realmente es un área bastante extensa. El tema del turismo masivo, pues déjame decirte que Coiba todavía mundialmente no es muy reconocido, entonces todavía podemos decir que no hay tanto, 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 tanto flujo de turismo, se ve, se nota, cada año siguen entrando y siguen conociendo esta maravilla, pero ahora mismo, casualmente, con todo este tema de la pandemia, tuvimos una reunión con el director del parque y él nos habla acerca de que vienen nuevos reglamentos acerca de la capacidad de carga por islas y por ingresos al parque, entonces es algo muy bueno para la conservación y para el cuidado de este entorno tan bonito. Así que ahora mismo vamos a empezar a manejar, lo que te decía, un mínimo de capacidad de carga por el ingreso al parque. Claro, tal cual, absolutamente, en ese sentido sí se nota que esta propuesta del parque y de ustedes condice mucho con las necesidades que se tienen hoy en día, de este nuevo turismo que en realidad está hace mucho tiempo, como siempre decimos, nada más que ahora, por razones obvias, ha emergido con mucha potencia. En este momento, Freddy, ustedes están pudiendo realizar algunas actividades con turismo interno, ¿están llegando personas de afuera o aún no? No, casualmente, el día 12, ayer, abrió las puertas el aeropuerto internacional, después de casi siete meses de estar encerrados, y toda la actividad de turismo estuvo totalmente cerrada, de hecho, nosotros todavía no hemos empezado a operar, estamos esperando que el Ministerio de Salud autorice el ingreso a las playas para poder nosotros empezar a trabajar, pero realmente el turismo ha sido muy, muy, muy golpeado con este tema de la pandemia. Algo muy positivo es que dejamos descansar el Parque Nacional Coiba, pues, no tuvimos que afectar a todos estos animalitos con el ruido de los motores. Entonces, es algo muy positivo, pero realmente el turismo estuvo totalmente paralizado. Espero que antes de fin de mes podamos volver a este maravilloso mundo y volver a hacer nuestras labores diarias. Sí, ojalá que así sea muy pronto. ¿Y cuáles son los, pre-pandemia, obviamente, en el pasado, el año pasado, ¿cuáles eran los, de dónde venía la mayor cantidad de turistas? ¿Provenientes de qué países o también tienen muchos visitantes dentro de Panamá? Ok, bueno, todo el año recibimos visitantes de todas partes del mundo, Europa, Estados Unidos, Asia, se ha incrementado mucho el número de visitantes, nosotros como Expedición Coiba le hemos querido apostar hace muchísimos años al turismo interno porque calculando más o menos un 10 o un 15% de panameños conocen el Parque Nacional Coiba. Entonces, es una cifra muy reducida. Entonces, nosotros queremos apostarle mucho al turismo interno y que realmente el panameño visite estas maravillas que la tienen acá. O sea, estamos ubicados a cinco horas desde la ciudad de Capital y realmente cuando llegan allá, o sea, no quieren irse. Es hermoso, es hermoso ver la imagen de las personas cuando conocen estas maravillas y dicen, wow, yo no puedo creer que yo como panameño me estaba perdiendo este mundo tan mágico. Claro, totalmente, me imagino. Y de hecho, vos, Freddy, me has contado que sos colombiano, ¿dónde has nacido? Ok, yo soy de Colombia, del área cafetera. No sé si has escuchado de Manizales o Pereira. Estoy en el medio de esas dos ciudades, en un pueblito muy, muy campesino. De hecho, lo único que yo conocí de mar en mi niñez fue un río. Jamás me imaginé, jamás me imaginé que iba a estar en el mar, que iba a llegar a tener esta profesión tan linda, que amo tanto todos los días. Es una experiencia maravillosa. Y bueno, o sea, ahora literalmente me siento como pez fuera del agua. Claro, totalmente. ¿Manizales es dentro del Quindío? Es un poco como, o sea, Manizales antes pertenecía, no, no, perdón, es que pensé que me estaba hablando de Antioquia. Sí, Manizales está cerca del Quindío, está súper cerca. Qué hermosa zona, hermosa gente. Es otro departamento, pero está cerca. Pero es zona cafetera, el Quindío, Armenia, Manizales, Pereira, todo es una zona cafetera. Hermosa zona. ¿Y qué es lo que te hizo quedarte en Panamá? ¿Qué es lo que te ha fascinado de ese lugar? Bueno, yo vine solamente a pasear 15 días a visitar a mi familia y esos 15 días se volvieron en 16 años. Desde el día que me bajé del aeropuerto, me enamoré de Panamá, de su gente, de sus costumbres, o sea, de tanto potencial que hay. Tuve la oportunidad de hacer una profesión tan linda, como te digo, como es el buceo, que en Colombia lo veía muy, muy lejano. Entonces, realmente, ¿qué me hizo quedar en Panamá? El país es maravilloso. O sea, el país... Amo a Panamá, lo amo de corazón. Tengo sangre colombiana, pero ya de hecho tengo mis papeles como residente panameño. Y bueno, pues, acá me pienso quedar un largo tiempo. Espectacular. Hay que conocer Panamá en todo su esplendor. Justamente hoy estamos visitando Costa Rica y arrancamos un poco el programa hablando cómo hay zonas como muy explotadas turísticamente que siempre se visitan y hay toda otra parte del país que no se suele conocer, ¿no? De los países de Centroamérica. Sucede mucho, ¿no? Que se buscan como ciertas zonas. Y bueno, está bueno poder recorrer otras partes. Inclusive en Panamá sucede mucho que se ha potenciado todo lo que tiene que ver con comercio, el canal de Panamá, la ciudad. Y bueno, es hora como de salir un poco al interior, conocer la maravillosa naturaleza. Y última pregunta que te quiero hacer es si ustedes ya están pudiendo bucear de manera individual, practicar ustedes, ir haciendo algunos buceos y cómo ven, cómo ven todo. Justamente me decías esto de que crees que fue positivo el hecho de parar un poco, positivo para los animales, pues, para todo el ecosistema. Contame un poco de eso. Ok, bueno, te cuento que no hemos podido entrar al agua. De hecho, Santa Catalina, que te decía que es donde yo vivo, donde tengo la operación, hay unos lugares cerca donde se pueden bucear, que hacemos buceos locales, pero todavía no es permitida esta actividad. Ahora mismo solamente está permitida lo que es la pesca, la pesca deportiva, pero nosotros no hemos podido entrar al agua. Yo estuve haciendo unos trabajos para un programa acá, una campaña en el área del Caribe, que era la captura del pez león con una empresa, o sea, con una, una que, con, con Lará. Entonces, eso es lo más cercano que he tenido en el agua, en la parte del Caribe. Pero en el Pacífico, en Coiba, no. O sea, yo, el día que nos den el comunicado oficial de que ya podemos entrar al parque, yo me, yo quiero ser el primero en llegar al agua y ver cómo está toda mi naturaleza, ver cómo está mi oficina. Totalmente. Ojalá que sea pronto, ¿no? Ojalá que sea pronto, realmente. Es muy necesario ese contacto con la naturaleza. Muchos y muchas lo necesitan, lo necesitamos. Así que ojalá sea pronto. Freddy, te quiero agradecer por esta comunicación. Y lo último que te quiero pedir es que invitas, por favor, a todos y a todas, a que los vayan a conocer y a que los busquen en las redes para cuando vayan, sin falta, visiten el parque y hagan buceo. Bueno, gracias a ti por la invitación. También quiero darle las gracias a la Cámara de Turismo de Veraguas. Explore Veraguas es un programa que está trabajando muy, muy cerca de la mano de nosotros para lanzar y para poder explotar esto tan maravilloso que es el turismo. Le quiero dar las gracias a ellos. Y gracias a ti por la invitación, por este espacio tan bonito. Quiero invitar a toda la gente que en este momento está conectada para que visite Panamá. Es un país maravilloso. El que llegue a Panamá se va a enamorar de Panamá. Que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan visitar el Parque Nacional Coiba a través de nosotros. Somos Expedición Coiba. Ahí en la parte de abajo está Expedición Coiba Panamá. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Ahora mismo la página web está en reparación porque con los cambios de pandemia vienen un par de cambios. Entonces, nada, con los brazos abiertos. Y yo feliz de poder recibir a todas las personas acá. Un abrazo enorme a toda la gente linda de Argentina. Panamá los espera. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.